Bueno, en realidad la reunión tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en el marco del Acuerdo Interpoderes para la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones. Hoy tuvimos una jornada de cierre y evaluación de las actividades realizadas desde septiembre hasta ahora para la elaboración de un informe final que se va a presentar a los titulares de los organismos intervinientes y un documento final con datos, actividades, números, incluso hasta fotografías para sentar precedentes de este trabajo realizado al gobernador de la provincia en la semana entre el 15 y el 20 de diciembre, que es algo a lo que nos habíamos comprometido un poco organizarnos, hacer un planteo, una fundamentación de la actividad, las actividades concretas y una evaluación y un cierre con entrega de un documento que respalde la acción que estuvimos llevando adelante. Y bueno, en esta instancia hubo representación de la legislatura, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo y de la Universidad. Concretamente se hicieron talleres de capacitación y sensibilización, además de que la idea es fortalecer, que esto se los va a poder decir Roxana, a continuación lo va a poder fundamentar mejor que yo, fortalecer las estructuras presentes en cada una de las localidades. Comenzamos el 15 de septiembre y se hizo toda la línea sur. Estamos cerrando con una actividad que también fue iniciativa del acuerdo y propuesta de trabajo concreto. En este momento se está desarrollando en Jacobacci un taller de fieltro y lavado artesanal de lana, con presencia del Ministerio de Producción de la Nación a través del Prolana y del Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro. Para este 19 aproximadamente de diciembre vamos a hacer un documento final con un desafío, una propuesta de desafío para el año que viene. Y lo que me parece como que viene más fuerte es esto de fortalecer las instituciones que ya están trabajando con el tema de género, la estructura del Estado y la iniciativa popular.